Diablo, pero no venía nadie, mano. ¿Y qué fue? Se arregló la goma del país. Pero suerte es que yo tiré una rapa por la calle. Y deben de estar destruyendo. ¡Ay! Y viene uno. Y viene uno. Y viene uno. ¡Venga, venga, por aquí! ¿Qué es lo que, gusanillo? Mira. ¿Qué es lo que? Esta goma te la mandan de la administradora de subsidios sociales, que le tapa el pinche. ¿De la administradora de subsidios sociales? Sociales, sí. ¡Amen! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay, hay un pinche! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Mira esto, mira esto. Pero hay un pinche de 80. 80, di 80, pinche, mira. ¡Míralo ahí! ¡Ay, sí! Y de tarjeta de... ¡Supérate! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Yo no voy a encargar eso. Tú le vas a decir que yo la atiendo. Pero cuando él me diga quiénes fueron los tres funcionarios que hicieron eso, cuando él te lo diga, mira mami, yo la atiendo. Ah, pues también yo le... Así que yo no me muerco de eso. También yo le doy el mandado. ¡Vaya con Dios! Gracias, gusanillo. ¡Ay, Calvita, te quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, de que meterme yo en ese lío con esa gente! ¡Está loca! ¡Ahí viene otra! ¡Tiafro! ¡Mira eso! ¡Ay, esto pesa mucho! ¡Ay, mami, ven, ven, tranquila! ¿Qué es lo que, gusanillo? ¡Hola, mami! Mira, esa goma te la manda King Chang Goh. ¿Y quién es esa? Un chino. ¿Un chino de donde? Sí. ¿De la Duarte, sí? No sé, pero me dijo que le... No sé, le taparas algo ahí. Yo no sé mucho de lo, mami, pero tiene como un pinche. Tranquila, mami, déjamelo a mí, mami, déjamelo a mí. ¡Ay! ¡Venga, a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¿Hay qué? ¡Ay! ¡Ay, hay un pinche! 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 ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Mira eso, míralo, hay un pinche. Tú le dices a él, al chinito que te lo mandó, que hay cuatro chinos igual que él, que tienen pinche en la goma. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque allá en la Duarte tienen unos negocios que están evadiendo impuestos. Así que mira, yo, ¡eso! Yo no lo atiendo, mi amor. Y lo siento. Y llévalo así, por favor. Arratrándola, por favor. Llévalo así. ¿Así? Sí, porque es más cómodo, mi amor. Dale. Ok. Ya, pero... ¡Ay! Debí atenderla. Debí atenderla. Digo, o sea, la goma. Que venga alguien que necesita dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Épale, ¿cómo estamos? Busanillo. ¿Cómo tú estás, muchacho? ¿Qué es lo que? Tranquilo, ¿y tú? Bien. ¿Cómo está el negocio? Estamos ahí, bien. Mira, esta goma la mandó... Bien. El de la Asociación Médica Dominicana, el presidente de ahora... Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda haría el suero. ¡Ay! Que le tapa el pinche. No, déjame ver, déjame ver. ¡Ay! Mira. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, hay un pinche! 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 Que vaya ya a la Suprema Corte de Justicia, que ya se la tapan. Dale para allá. Yo lo siento, mi hermano, te iba a ayudar, pero no se puede. Ok. Ya, yo no te voy a conseguir nada. Todos son malos, todos tienen un problema. Yo vivo. Hola. Vecino, ¿cómo estás? La vecino está, se la mandaron. De la DNCD, que la incautaron a un man allá en el sector ureño que tiene un pinche. ¿Qué pasó, vecino? ¿Cambió el acento? Que tiene un pinche, hermano. Dame, 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 dame. ¡Ay! 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 ¡Ay, hay un pinche! 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 Ay, papá, ¿tú crees que yo soy idiota? Esto es un gancho. Agarra ahí. ¿Cómo así? ¿Qué gancho? ¿Qué pasó? Yo lo que tapo el pinche y eso está lleno de, mira, de polvo. Así que vete que ya yo voy a hacer adiós, mi amor. ¡Listo, listo! ¡Ay, hay un pinche! ¡Ay, hay un pinche! ¡Ay, hay un pinche! ¡Ay, hay un pinche! ¡Ay, hay un pinche!